Si te amas, si me extrañas, si me quedo vestida en mi, que no te dejan unir ¿Qué está pasando? Yo, desde ahora estoy, ando y santo, te voy a hacer Si te pierdo, si, si te pierdo, si, si te pierdo, si, si te pierdo, si Si te pierdo, si, si te pierdo, si He aumentado hasta llamarte, pero ni eso podía ser ¿Cómo es posible que es prohibido entregarte a mi querer? Sé que somos flores, pero nada de eso importa Al final del arco de iris, no te vales el amor Lucharé porque te amo y amo más La distancia, ese fuego en mi pecho, se alimenta de amor Sé que me amas, sé que me extrañas, si Que te dejan unir, que no te dejan unir ¿Qué está pasando? Yo, desde ahora estoy, ando y santo, te voy a hacer Si te pierdo, si, 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 si Si te pierdo, si, si ¡Gracias! ¡Gracias!